Empezamos echando aceite vegetal, este es de maíz, pero puede ser de girasol o puede ser cualquier aceite vegetal. No echo aceite de oliva porque este sabor es más suave. Tostarlas un poquito, 5 minutos, bajamos el fuego y voy a cortar. Se pueden dejar enteras pero voy a cortarlas. Vamos a añadir un poquito de sal. Podría haberlo hecho antes pero es igual. El caramelizado es importante que va a coger color, no pasa nada. Un poquito de color, se está caramelizando. Y esto vamos a dejar un poquito más. Bueno, pues ahora llega el momento de añadir estas otras. Vamos a moverlo todo muy bien para que coja el sabor de la miel. Y como último, vamos a añadir directamente la miel. un poquito, equivalente a una cucharada. No te caigas. No te caigas. Y vamos a añadir la salsa agridulce. La miel. Un poquito de salsa agridulce. La miel. La miel. A añadirle ya. Esta no la voy a asar. El último retoque dulce de miel. Y ahora es cuando vamos a echarle la salsa agridulce. La miel. Pero esta vez ya, sin nada, nada, nada de aceite. La miel. Pues ya opaque es la salsa, la sensación tintura. Gracias.